Chinameca, ver, esta tarde se confirmó que el cuerpo ha hallado entre unas ramas en el río de la localidad Chacalapa. Corresponde al del dirigente municipal del PAN de Chinameca, Gabriel de la Rosa Enríquez, quien fue secuestrado por hombres armados. El pasado 24 de diciembre, autoridades informaron que el panista fue llevado por la fuerza cuando se encontraba en un puesto de tacos en la carretera transístmica. El 24 de diciembre, acusó a exalcaldes de estar vinculados con Huachico Leo Mas. Tarde, autoridades hallaron su vehículo y teléfono celular abandonados. Gabriel de la Rosa fue grabado, sometido y amenazando con armas. Acusó a algunos exalcaldes de Chinameca de estar vinculados con ladrones de combustible en la zona. El cuerpo del dirigente municipal fue hallado el jueves en avanzado estado de descomposición en el afluente. Autoridades ministeriales investigan el hecho. Música